Paco Sabiote, el entrenador del club deportivo Santisteban, que suma una derrota más y el equipo que sigue abajo. Por supuesto, es una muerte anunciada porque no tenemos jugoristas, estamos muy justos y la verdad que o se arregla esto, no puede venir a un partido con 11 y un lesionado y un portero y no, imposible. El equipo ha empezado compitiendo bien, pero luego los goles os han hecho daño. El equipo está muy ordenado, pero es que no han tirado cuatro veces, bueno, ni cuatro. Han tirado los dos primeros dos goles y luego, porque hemos llegado tantas veces como ellos, el problema es que, claro, hay más calidad en ellos y ellos han ganado por la calidad que tienen, porque tienen banquillos y por muchas cosas, que el fútbol es esto, el fútbol no puede venir con un equipo así, todos los domingos y el fútbol esto es que o lo mejoran o es muy difícil salir de aquí. ¿Qué ha pasado para que la plantilla que era al principio de temporada bastante amplia se haya quedado tan escasa? Pues muy fácil, porque yo cuando he ido, el portero se lo llevó el Torre Perogí, el otro portero. El central, Francis, que es de los mejorcillos, se lo ha llevado el Aznava. El otro central, que es de Torre Perogí, el chaval muy bien, pero por el trabajo no ha podido venir. Y luego el otro central, Aarón, está lesionado. Se ha ido también, Mamó este, se ha ido también el chaval este, porque no quiere jugar. O sea, es un cúmulo de desaciertos que yo no he encontrado con ninguno. Yo me he encontrado con este equipo, me he encontrado con 12 o 13 futbolistas y entonces, pues, es muy difícil. Sí, venía así un domingo, otro domingo, es muy difícil. Tú estás acostumbrado a lidiar, digamos, en plazas complicadas, pero se pone la cosa muy difícil. El problema no es lidiar, yo he lidiado en todos sitios ya. Y el equipo está organizado, está... Hombre, ya lo has visto tú, que, hombre, tácticamente está bien trabajadillo, dentro de la posibilidad, que no vamos a entrar más que un día, porque la ingeniería de los jugadores no van, que es otro problema. Y, pero luego, la calidad, la calidad. Puedes tener unos altibajos de jugadores con una calidad uno y otros muy bajitos, ahora mismo, pues, le empiezan, le echan muchas ganas, pero no. Es que es imposible, es imposible, porque puedes tener uno o dos, pero hay muchos altibajos. Y eso se nota. El futuro es próximo, entonces, del club y de Marcos Avioten. ¿El futuro es que o firma cinco o seis jugadores o es muy difícil sacar lo de ellos? Porque lo primero que no tiene, por lo más que ya no tiene ni porteros, ¿no? Muchas gracias.